Daniel Ortega se ríe de Rosario Murillo por ser un elemento de mofa para la oposición nicaragüense. ¡Cómo aúllanos perros! exclamó así el dictador Daniel Ortega este jueves y soltó una carcajada poco común en él, en alusión a las críticas que le llueven a la vocera de la dictadura Rosario Murillo. Desde la avenida Bolívar a Chávez, Ortega compareció en un acto público para conmemorar un aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización, entregando nuevas unidades de buses a cooperativas de transporte intermunicipal. ¿Cómo aúllan los perros contra la compañera Rosario? ¿Cómo aúllan? ¿Y qué le dijo el Quijote a Sancho? Si aúllan los perros es porque caminamos, porque caminamos y le arde que camine de morir. También Rosario Murillo dijo lo suyo desde los medios oficialistas, al bagazo poco caso. Para nosotros lo importante es la sonrisa del pueblo de un país que defiende la paz, comentó la vocera del régimen quien encabeza la guerra contra la Iglesia Católica, y es responsable de secuestros y destierros de sacerdotes, incluyendo religiosos ancianos. ¡Gracias! ¡Gracias!